El jueves 20 de noviembre se desarrolló el acto conmemorativo del Día de la Soberanía Nacional en el 169 aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. El acto se llevó a cabo en la plazoleta Manuel Belgrano con la presencia de autoridades municipales, instituciones y público en general. Autoridades políticas, autoridades educativas, religiosas, policiales, miembros de instituciones de nuestra comunidad, vecinos, alumnos. A pedido del historiador José María Rosa y por medio de la Ley 20.770 se ha instaurado el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional conmemorando la Batalla de Vuelta de Obligado. Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos que participaban en ella y por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo sacrificio en pos de nuestra soberanía. El 20 de noviembre de 1845, en la Batalla de Vuelta de Obligado, que se produjo en aguas del río Paraná, algo más de un millá de argentinos, con profundo amor por su patria, se enfrentó a la Armada Anglo-Francesa, la más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional. Las autoridades a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país, en esos momentos, ordenaron artillar la Vuelta de Obligado, tender cadenas que obstaculizaran la navegación y así darle a los europeos una lección de coraje criollo. No se ganó, simplemente se enseñó, a orillas del río Paraná, que los argentinos teníamos dignidad y que no nos dejaríamos atropellar, aunque estuviéramos en desigual relación de poder de combate. Voy a recordar con ustedes algunas de las palabras del general Mancilla antes de iniciar el combate. Flamé en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea. Muchos de los que escucharon esa arenga no regresaron a su casa. Murieron defendiendo a su patria con un concepto muy claro y muy básico, de soberanía, que el invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es nuestra y de nuestros descendientes. Les pido a cada uno, desde nuestro lugar, cada 20 de noviembre, rindamos nuestro homenaje a los héroes de Obligado, y no perdamos de vista el mensaje que con convicción y heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se reconozca, se extienda y se afiance. Muchas gracias. Llamó la noche a mi guitarra y el serenata me desveló, le puso alas a mi nostalgia y un vino a disco me inauguró, le puso alas a mi nostalgia y un vino a disco me inauguró, jinete el viento, vino el galope, arriando nubes silbó y pasó, rejuntó estrellas una por una y en la laguna las encerró, ladran los perros que no han dormido, callan los grillos en la cerrazón, y un gallo viejo amanecido se empina al día, se bebe el sol. Y un gallo viejo amanecido se empina al día, se bebe el sol. Rasgó en las sombras la luna blanca, un poncho pampa que Dios tejió, en los telares amanecido de un monte herido que el hombre hachó, en los telares amanecido de un monte herido que el hombre hachó. Con once buenas he ido a la noche, ligue tres copas y cante al amor, y echando el resto la madrugada de cresta roja al hombro mi flor. Y echando el resto la madrugada de cresta roja al hombro mi flor. Ladran los perros que no han dormido, callan los grillos en la cerrazón, y un gallo viejo amanecido se empina al día, se bebe el sol. Soy gallo viejo que ha amanecido, me empino al día, me bebo el sol.